¡Vamos arriba! ¡Gora! ¡Gora! Yeah, 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 yeah. Tres, dos, uno, diez, go. Si estoy en el lugar quiero las manos arriba de toda la gente negra yo vengo a representar Ninguno de esos raperos va a poder rastrear con su hijo de puta porque yo siempre me vivo en el altar Este es un rapero que nunca me jode, mira como el tenis se queda en game cover Me hace acordar arriba porque va a descender y encima le pega a los jugadores Este es un rapero pero nunca me jode, tengo este flow que ahora te la pones Ey, 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 mira como lo hace, te mata dos pies entonces todo se me queda en game cover Quiero las manos arriba de toda la gente, mira como mierda trueno solo las improvisaciones Mira como mierda puedo estar último en la tabla pero sigo demostrando ser de los mejores Pero no te la pones de a poquito nada quito, chico, es improvisante de a poquito Yo te rompo el culo en cada minutito, ey, sabes que lo hago que te pasa? Vos sos un rapero pero no sos la amenaza Te miras con cara de que le arrima la casa Pero la gente te saluda porque ella te va derecho a tu casa Tres no se queda en la liga, la gente lo quiere Este rapero me suena estúpido Que se dedique a los temas si quieres Porque por lo que vemos la competencia hace lo que puede pero queda último ¿Cuánto más tengo que seguir como en la jornada pasada? ¿Cuánto más tengo que pegarle a alguien que ayer tengo que cagar trompada? ¿Cómo le tengo que tirar rima acomodada? ¿Cómo mierda te la clavo todas en tu cara? ¿Cómo mierda le voy a pegar un pelotudo que yo le estoy dando piña y él nunca recibe nada? Última Última una más Si a vos nadie te juna pa tengo este flow Hijo de mi puta lo hago para arriba porque es buena raz De izquierda a derecha toda la gente mira como parece La plata te está saludando guachito te fuiste de la FMS Pero yo voy a hacer que ahora se quede sordo Él dice que hace nueve años que trabaja en la caja Y yo empecé a trabajar en esto porque el rap me dio mujer y eso me dio un bombo ¿Se dio un bombo? ¿Qué dices de tonto? No entiende nada las ideas que propongo Es un rapper se cree viejo y es muy joven Claro que soy sordo, vos sos Mozart, yo Beethoven Pero tenés cuidado que a veces la visión se aleja Ya que la venda que te tapa los ojos también te tapa las orejas Por eso no puedes ver ni escuchar al mismo momento Por eso sin talento el doble tempo de trueno sigue lenteja Es impresionante Muchas rimas, muchas fábulas me tiran los parlantes Seguro que yo tengo una venda adelante Porque hace media hora que no veo un contrincante Profesor Javier, ¿qué me querés contar? Tengo flow en sello cuando estoy en el altar Cuando los truenos empiezan a estallar Todas tus campanas dejaron de sonar ¡No! ¡Eso bruto un garca! ¡No! ¡Me voy a matarlo si lo hago como un tranca! ¡Hijo de puta! ¡Esta Soleste y checky! ¡Checky! ¡Sí, sí, sí! Dice... Este hijo de puta no me ganará tranca Represento morir la celeste y blanca ¡Clan! ¡Clan! Ya no llenan las campanas, tranca ¡Ping! ¡Ping! Empecé a tocar el arpa Empecé a tocar el arpa Solo se hace un garca Tira rimas pero no son tantas ¡Ay! Las campanas no te salvan ¡Ay! Ya te rompí toda Y ahora te arranco la de la garganta ¡Ay! La de la garganta Nada ronda que mi target de la ronda salga Hijo de puta Sigo rapeando Sigo muy franca Vos quieres sacarme el ami de la garganta De la garganta Se nota que hay mucho que vos te faltas O que tenías rimas pero no son tantas Cuidado con la cima que puede dar vértigo si está muy alta ¡Ay! 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 Deto Sabes que yo te respeto Y que vos sos uno de los primeros raperos que me dijo que yo siga mi camino Por eso te respeto y siempre te dije que vos sos uno de los raperos de Argentina que tiene más filo Dice que para retirarse tiene que aparecer alguien con el doble de huevo y el doble de estilo Hola que tal me llamo Trueno ya te podes ir tranquilo Wow que buena rima ese chiquito La mente en blanco pone este pobre angelito Lo blanco era la pantalla hace un ratito Es que cuando rapea Trueno empiezan los cortocircuitos Sabe que vengo porque yo sí tengo talento Si cada palabra yo vengo reviento Vos estás afuera yo siempre y adentro Mira como comento en el crecimiento Tengo la mente en blanco ¿Qué hago? A doble tempo No me sirve eso ya pasó Dale guacho ¿Qué pasó? Why you want my bro? Me tienen en la mira No es un plataza nadie si el código se retira Y la punta del pito la chupa ahí y por favor abajo está la nuca ¿De qué me habla? A ver correte permiso me tengo que quedar en la tabla ¡Ohhh! ¡Ohhhh! 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 Ok, ve, 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 ve! Muy round, muy buenas las gritas, todo prolijo Pregúntale a mi padre que te enseñe a ser un hijo Idiota, tu club mejor que cierre la boca Mi familia no se mete, no toque mis pelotas Porque es algo muy seguro, el banco lo juro Vos me tocas la pelota, yo te rompo el culo Con mi familia, con mi sangre, no Te gusta, te ahorras, te frustras Vos sos como el musta, hago que se corra Yo voy en un Mustang, al lado está mi zorra ¿Te gusta? Mejor cállate Estás en el combate, que zorra Mi ropa te gusta, entonces te doy mi gorra A mí no me hables de la batalla Siempre copiando rimas, pendejo, puto canalla Copiando rimas de que me tiraste la del boss Se cambian los papeles, el copiar rimas sos vos Porque no tenés mente, no tenés neuronas Dependés de la carrera de otras personas ¿Sabés la diferencia entre nosotros dos tarados? Que yo te gano careta y yo te gano pasado Yo te gano careta No entiendo tu flow, ni tu comida, ni receta Mejor que no te meta, que mi flow te completa En el pasado y en el futuro, juro ser duro Cerrá la jeta ¿Cómo se cierra la gente? Ganda el retrete Guachín entretenete No sabías pasado, lo hago lento en esta instrumental El que me pasé fui yo, a la hora de rimar No te tuve piedad, te tuve que reventar Mucha esperanza Que me miras con esa cara de tranza Con lo que tenés no te alcanza Pasaste de la raya, pero nunca te me pasé de confianza Saben que vengo con los ritmos y lo encajo Hoy voy a matarlo aunque me cueste trabajo Te lo juro por la madre que me trajo Que a mí de la liga no me quitan un carajo Ni un carajo ¿Qué dice esta rata? La madre que te trajo El padre que te saca Pedazo de gata Vos sos una rata Yo vengo por amistad Vos por la plata Tenés cuidado Que soy el que mata Vos te vas pa' la mierda Vos vos yo te rompo todo Y en modo leyenda Vos venís a sacar la basura Vos vos Cuidado que en la basura También podés tener oro La basura también vale Hijo de mil putas Tengo flow que equivale Yo sí que tengo los huevos Y si yo soy basura Me reciclo y te vuelvo a ganar de nuevo Aquí sí que están los huevos Tengo mucho flow cuando tengo y es de nuevo Capaz que no me grita ninguna rima Pero con una hago temblar a toda la puta Argentina ¡Ey negro! Es algo flow que nunca Cada vez que lo hago y no te doy la mano Yo tengo a mi papá Vos tenés a tu hermano Si yo soy apadrinado Por casa como andamos ¡Tiempo! Y si son de los reales Cambio Y si son de los reales No sé ni qué digo Solamente ponen temática Y yo te castigo Yo también te doy un abrazo Porque son mi amigo Y en pedo guacho Tienes alto el olor a chivo Alto rechazo Rechazo tu moda Rechazo que vengas a acá Hablarme de las drogas De cocaína De marihuana En el evento Habiendo menores Que te toman como ejemplo De marihuana Eso no es vida Con hincapido Subajo Yo estoy arriba Toma la cima No sigan a esta gente Que toma cocaína Y después se queda sin dientes Yeah, yeah, yeah Las palabras que me ponen Es siniestro Como yo guachín Porque te secuestro Compañero Estás metido en el juego Avísale al cujo Que ya no le tengo miedo Y chupame los huevos Pino trueno al juego Se queda de nuevo Ay, la cosa no era tan sencilla Viniste confiado Y se dio vuelta la tortilla Papi trueno está en la casa Para poner esta mirada Ey, ey, ey Guacho, todas las manos arriba Yeah, todas las manos arriba Yeah, todas las manos arriba Yeah, go Yo no entro al beat como nadie Yo vengo a toda la gente Con la mano al aire Mira como un lobo Demasiado bueno En Jodoba En Salta En Tucumán Buenos Aires Tengo este flow que se parte Ey, yo sí que vengo delante Ey, si te rompí El ojete de la chico Que te espera desde grande Sos el alumno de tu aula Te voy a dar clases No le entres a la fafa No le entres a la fafa Alejate de Anderdan Todos sabemos que te estafa Pensalo Y razonalo en un momento Que él roba mucho más que yo en sus eventos Y de hecho tiene deuda con todos los pibes Eso que tiene que ver amigo Si tenés tu problema con Anderdan Resolvélo Pero la batalla es conmigo Así que si tenés un problema Anda y decís habla la cara Yo sigo con mis amigos En las buenas y en las malas Que me hablas después de éxito Me hablas de continente Campas de México También de léxico Vos tenés un papá rapero En mi familia no rapea a nadie Doble mérito Doble mérito Mi flow es el hip hop Te mato solo, trolo Te machaco con el flow Y con mi ejército No muy coherente ¿Cómo que no rapeas Si tenés a tu papá rapeando el frente? Imagínate que no te dejan rapear La misma gente que vos Decís que respetás a mí La verdad que siempre me dio igual Aunque haya 10 personas O 100 yo voy a rapear igual Yo voy a rapear igual No te entra en la mente Que yo soy alguien Que tiene la mente muy fuerte Y aunque no me dejes Ni siquiera rapear toda la gente Me escucho a mí Y eso es más que suficiente 3, 2, 1, tiempo Tengo este flow Cada vez que lo hago Con estilo para que te ganes Vienes a rapear Demasiado bien Yo vengo a cambiarte los planes Que que copiaba ritmas Decían los alames Ponen la base de doble tempo Para que niñito gane Puta no vente Con el flow que vale Como fusion con el instrumentale Hay que recopiar el flow De los tibes Pero ni a palo Que te salen iguales Puta yo si domino las vocales Puta yo si domino las vocales Y la boca le cierro A todos los raperos Le rompo a toda la gente Boleo en el culo Como artes marciales Amigo, pico los falsales Hijo de mi puta No te salen dos iguales ¿Cuánto es? ¿Cuánto equivale? No sabes ni cuánto sale ¿Qué querés? Hablarte mi fluidez Soy el mágico González Puta Conseguí tu ruta Vos sos como yo En tu show ¿Cómo gustan? Tus rimas muy malas Hermana No esperes que se repercutan O si no la gente O si no la gente que mire Y solo que se digan Preguntas Como cacha está arriba Y como trueno está abajo En la punta Ay, no la mente entera Está solo en la punta Oh, negro El francotirador Que ahora te apunta Ay, Dios Si mi flow te mata Sin una consulta Yo estoy solo Los de tu cruz Solo son buenos Si se juntan ¿Cuánto tengo que seguir? Tire como 20 juntas ¿Cuánto tengo que seguir? Y pense que ya has terminado la consulta O si no la gente En cuanto a tu madre Tengo flow Que ahora ya se repercuta Toda la gente De Mar de Plata Está escuchando el tren Y sabe que le gusta Como dice el miso Todas las manos arriba Pobrecito Dani Vos la tenés muy jodida Decí que los demás Ni cabida Que haces estos fecas Vos tenés un plato de comida Porque yo te paso el cuello, él me da los cortes, yo corto este pello Que se cree muy bueno y no es plebeyo, caro que rimo pa'l público, puto, me debo a ellos Sos un desagradecido, solo te importa rapear con tus amigos A ver decir la verdad conmigo, no quería rapear, mentira, vos estás desagradecido Amino, tengo este flow y el camino, este rapero se piensa que me gana La copa la veía muy temprana, yo le decí sola, pero a la vez metropolitana Él se dedica a la melodía, a mi me la chupa, ganar o perder, soy real Y tu flow ni a palo lo copiaría, porque si no, no soltaría toda esta melodía real Yo rapeo para la gente, tengo un flow en serio, desde guacho que soy fuerte Vos me lo dijiste, me viste vigente, poniendo mis huevos hasta en otros continentes Tiempo En 3, 2, 1 Un minuto entero de escrita como escudo, por favor me quieres venir pero yo lo eludo Anderdan me llama, amigo no te ayudo, vos sano, todos te toman de pelotudo ¿Qué costás contra mi guachín? Se quiere hacerlo acá, sos un berretín ¿De qué me vas a hablar? De mi papá, amigo, nego, sos el hijo perdido de Mustafa Te digo que el estilo es mucho más real de lo que vos contás Yo lo hago más real, es tan instrumental, yo me drogo retrasado mental No soy mentira, vos no querés ver la realidad, sos un tonto Yo a vos te rompo, nego, con estilo, rimo y giro como un trompo No mires con cara de tonto, porque te saco como el polvo ¿Me miras fijo? Esta niga, viene a ser hermano en la tarima Abajo me dice mentira, amigo, eso era mentira Me quiere mirar fijo y le tiemblan las pupilas ¿Qué clase de rapero es este? Hay que sacar de la cultura todas estas pestes Que se sienten extraterrestres y esta rima más maestra que te defenestra para que lo muestres La palabra que aparece ahora dice que es el precio Porque es un rapero que se pone por comercio El precio, mejor que no me pongan eso Porque desaparece como el billete de dos pesos Ay, negro soy DJ Premier, tengo todo este freestyle Cuando lo hago más que bien Vos lo más cerca de decir DJ Gato Fue cuando mami te hizo lavar los platos Negro lo hago de verdad, desintegro en este pueblo Mi cerebro nada más, lo celebro en tu cara Lo hago de verdad, yo soy el campeón del pueblo o el negro del WhatsApp Yo soy Alastin, pa' tu cara se dispara cada bala con mi skill Negro, tengo este flow, broda De tu chica me la llevo en la alfombra voladora Yo me voy para Mendoza, salgo campeón acá o con estas frosas Vos no salís campeón o le ganás a nadie Yo te rompo el ojete en Mendoza y en Buenos Aires El nivel donde lo tiene Si ni siquiera parado se mantiene Las palabras no digan pelotudeces No me pongan nivel, este lo perdió hace cuatro meses El jurado lo escuchó Yo no sé que le aconseja Que puede perder con el campeón Pero nunca va a dejar las quejas Nunca va a dejar las quejas Hijo de mil putas, tengo flota, vos cereja ¿Sabes dónde estaba mi viejo que te acompleja? Estaba en el norte agarchándose a tu vieja Claro, en esto son las mías Yo no soy la madre tierra Soy el que da guerra con ideas Vos saca tu fuente de ideas Que yo hago cosas que no creo que la clase humana crea Están metidos en el hoyo Ocho en uno, de uno a uno los raperos follo Están en la olla, yo sí tengo el desarrollo Me comen la polla, para mí son todo pollo A este guacho lo despisto ¿Ves que en la fluidez no soy un sex pistol? Pero tengo el desvaneciendo cuando se cruzan con mi clan ¿Cómo estás? Vos estás en minifalda Vos sos una nena, pero a vos quien te respalda ¿Quién te hace falta? Lo que te falta Para tener mi alento y a seguir mi napka Yo sí que tengo el aliento Vos sos voto de la ignorancia como ejemplo Porque nunca tuviste talento Hizo de lo que dicen batallas que después se lleva al viento Yo quiero una mano arriba de la gente Le gano a réplica que pase el siguiente Yo no soy como vos, yo no soy inteligente Pero mis huevos no lo tenés ni en tres vidas siguientes Vos sos muy inteligente, pero solo escucho bla, bla, bla ¿Qué me vas a hablar, papá? Te notas que no sabes rap ya, por favor, bro, bro Sabo, te mato con este flow Es la primera vez que escucho a alguien fluir un beat Y hay doble tempo peor que yo ¡Oh! Mato con dos, lo hago con esto Cada palabra que viene de machudo se moda Porque te lo calmo con esta modulación Toda mi flow se mejora Con el estilo que no se joclora No quedé que criticaba a mi doble tempo Que la chupen ahora ¡Oh! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Entra y te desfenesta, este extraterrestre Este es un rapero, ¿qué carajo que me mueste? Claro que estoy en peligro de extinción, peste Porque ya no existen animales como este ¡Oh! 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 ¿Cómo me lo mato? Con el flow cuando lo hago y no es novato ¿Cómo me va a hablar de animales en el campeonato? ¿Justo vos, Rosarino, come gato? ¡Oh! 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 Y luego tengo flow en serio con el flow y con el real Esta es tu casa y te sentís real Pero estamos en Argentina, acá hay desalojos todos los días ¡Oh! ¡Oh! Vos no estás en tu casa Hace dos mil años que no piso plazas Hijo de puta, no lo entiendo Pero mira a la gente, me sigue recibiendo ¡Oh! Estamos en la plata, vos solo sos una rata Tengo flow que te mata A vos la gente ni te escucha, ni te ve, ni grita Yo me quedo en la liga, la gente me necesita ¡Oh! 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 Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un rapper muy malo, no tiene nivel Yo me merezco este campeonato Vos estás en FMS, sí, solo gracias al papá ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Aplausos! Guau, rima con la salamandra, que rima prolija Pero perdóname que te la corrija Si vos harías un tema sobre tu pija No sería la salamandra, sería la lagartija ¡Oh! Bacozón, matela ¿Eh? Hijo de puta, mejor sal y de atá Yo soy rapero y no soy freestyler Te pego la cara y púrpura Veo el color en el aire ¡Oh! Mis temas son mejores ¡Hijo de puta! T Toysios, todos te jones Es evidente, mi papá está allá, tu papá está acá presente Por favor guacho, tengo flow, en serio vos sos un mamarracho Tengo el rap en la sangre y en los huesos, mi viejo me acompaña a hacer hip hop Nunca vas a lograr eso Soy el orgullo de la familia, vos sos un capullo y tenés envidia Mi papá rima todos los días, la tuya llora porque no fuiste lo que ella quería El huesito pa' tu casa, campeón argentino dale sos una mamasa Negro tal vez que lo puedo, a ver respondemelo ahora si te dan los huevos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video